Bueno esta vez estoy aquí viendo este video de Infinity Collector de sus tazos Pokémon pero en Guatemala están ahorita saliendo estas sabritas o leyes que son edición limitada con Leo Messi dice queso y jalapeño dice ahí edición limitada realmente no tiene ninguna promoción no trae tazos de Jurassic World no trae tazos de nada no trae ni siquiera promoción del mundial ni tampoco que sea de la Champions League aquí dice dice productos centroamericados fabricados y distribuidos en Guatemala y bueno ahí dice El Salvador y no sé qué más cosas y dice aquí la vida con sabor así que en realidad pues estas leyes son edición limitada y aquí que es lo coleccionable ¿qué es lo coleccionable? pues es el empaque el empaque, el envoltorio, el coleccionable así que puedes guardarlo en tu colección de empaques yo no guardo cosas del mundial este quizás lo guarde para hacer un cambio en el futuro o algo así pero la verdad es que está cool está cool y bueno no trae ningún código para irte al mundial ni nada y simplemente, bueno este era el video que iba a hacer de la leyes edición limitada de queso y jalapeño estoy casi seguro que no pican porque en Centroamérica a diferencia de México las cosas aquí no nos hacen picantes simplemente tienen sabor a jalapeño oh sí nos vemos en el próximo mini episodio la gravedad prosperidad y que la fuerza los acompañen no olviden suscribirse a El Mundo Iván para ver más contenido como este y denle like al video si les gustó y si ya probaron estas papas pónganlo en los comentarios y yo